Noticia de última hora, Ana María Aldón se queda helada con Patricia Donoso en Emma García de Telecinco. Madre mía, qué vergüenza de verdad este programa que alguna gente como Rosa López, que es una profesional, la tire por los suelos, pero que luego venga una señora como esta, Patricia Donoso, a decir barbaridades y prácticamente que la tratan como la reina de Inglaterra. Tenso encuentro entre Ana María Aldón y Patricia Donoso. Ana María Aldón, creo, por una vez, tengo que decir que ha estado bien. Ella se ha prestado un poco al juego del programa, ha recibido a Patricia Donoso y a su marido, que se encuentran aquí en España con sus nuevas caras, que ya veis un poco lo que nos importa, pero bueno, el caso es que esta señorita ha intentado provocar de la peor manera a Ana María Aldón. Además, bueno, pues ya conocemos un poco que esta señorita se inventó, que si Ortega no había estado con ella, que le acosó. Y como Ana María Aldón no le estaba entrando al juego, se la estaba tomando a chufla como la friki que es, pues en ese sentido, en ese momento, Patricia Donoso ha dicho, dice, oye, que mi marido no es tan machista como el tuyo, que mi marido es espectacular y ya ha empezado a contar cosas del ex marido de ella, de Julián Donoso, este empresario de Ciudad Real. Bueno, pues diciendo que, dice, es que cuando mi marido se enteró de lo de Charles, me puso una pistola, me puso no sé qué, comparándolo con Ortega, acá no, muy fuerte. Y Ana María Aldón ha salto y dice, no, 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 por aquí no, porque una cosa es la chufla, una cosa es la broma, y otra cosa ya que me estés aquí relacionando que si tú y yo somos iguales y no, no, por ahí no. Otra colaboradora le ha dicho, pero tú has denunciado eso, no, es que le puso una pistola, pero vamos a ver, pero vamos a ver, cuando se enteró que tenía la relación con el que está ahora. En fin, que Ana María Aldón, afortunadamente, y aquí hay que aplaudirle, se ha desmarcado totalmente de esto, diciendo, no, no, perdona, yo no he vivido nada de eso con Ortega Cano, una cosa son las cosas que yo tenga con él, y otra cosa ya, estos sucesos paranormales o paranormales, porque desde luego la línea editorial de este programa cada vez va peor. Yo, como digo, que a esta señorita la traten prácticamente como si fuese la reina de Inglaterra, y que a Rosa López, que es una artista, la tiren por los suelos, pues me parece de auténtica vergüenza. En fin, ¿qué os ha parecido? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.